La Secretaría de Tránsito y Transporte de Sonzón en coordinación con la Policía y el Ejército Nacional realizó durante el pasado fin de semana un nuevo operativo de control de alcoholemia. Como resultado de este operativo estuvo la retención preventiva de seis licencias de conducción. A esas personas pues ya tienen el mérito suficiente para suspensión de licencia en diferentes lapsos de tiempo. De igual manera el valor del comparendo también varía dependiendo del grado de alcoholemia que arroje. Según el informe entregado por la Secretaría de Tránsito Municipal, estos operativos se han tenido que intensificar tras el reporte de un nuevo incremento de conductores en estado de embriaguez. Lo que pretendemos es que los peatones, los mismos conductores se sientan seguros y estemos libres de conductores ebrios porque definitivamente hemos observado que en los últimos meses se han estado incrementando este tipo de situaciones y queremos hacer un trabajo preventivo. Para contrarrestar esta situación se tienen programados nuevos operativos, más aún con el inicio de la Semana Santa, tiempo durante el cual se incrementa el parque automotor en el municipio. Vamos a tener controles fuertes de documentos y de igual manera de alcoholemia. Acá vamos a hacer un trabajo también muy preventivo. Vamos a instruir a las personas que vienen de otras partes para que se parquen bien, para el asunto de las contravías. De todos modos en Sonzón, como en cualquier lugar de Colombia, en las grandes ciudades, se exigen pues los mismos documentos. Cabe anotar que durante el operativo del pasado fin de semana se impusieron otros 10 comparendos, la mayoría de ellos por falta del SOAT y de la revisión técnico-mecánica.